Mi cuento es, no te sientes bien, Sam. Vocabulario en mi cuento es, oso, pequeño, muy, muy pequeño. Y, grande, grande, no te sientes bien, Sam, en el estrado por Canita Haran. Era una noche fría, muy fría, en la calle del prado. En la casita blanca, Mama Osa acostaba a Sam, cerro el libro que más le gustaba, y juntos sobraron la vela. Un beso de buenas noches, Sam, dijo Mama Osa. Y lo rojo para que estuviera bien caldito, bajo la mata roja. Pero, de repente, oyó un hos, ¡cof, cof! Y vio a Sam, tan pequeño, sentado en su cama, tosiendo. Mama Osa lo rodeó, con sus brazos. ¿No te sientes bien, Sam? Sam sacudió la cabeza. ¡Cof, cof! Pobre quito, Sam, dijo Mama Osa, mientras lo abrazó con más fuerza y lo besaba en la mejilla caliente. Tiene tos, dijo. Bajo las escaleras, riendo y regresó a las pocas instantes, con el fraje. Abre bien la boca, Sam, dijo Mama Osa. Sam sacudió la cabeza. Sabe mal, dijo. Lo sé, dijo su mama. Pero tienes que ser valiente. Sam metió la cabeza debajo de la mata. No tengo tos. ¡Cof, cof! A ver, Sam, abre la boca, recusió su mama. Sam sacudió la manta de la cabeza. Abrió la boca y cerró el golpe. La cuchara era demasiado grande. Muy grande, dijo Sam. ¡Cof, cof! Puedo hacerlo, dijo Mama Osa. Sé que puede, Sam. Sam volvió a abrir la boca y cerró el golpe. Era mucho grave y la cuchara era muy grande. Es mucho, dijo Sam. ¡Cof, cof! Mama Osa limpió la cuchara de la ventana y mero de afuera. Pronto nevada, dijo. Abre bien la boca, Sam, y después irnos abajo y esperamos la nieve. ¡Nieve! Sam abrió bien la boca. La abrió todo lo que pudo. Se atrugando, resomló, fue su cara de asco y se trajo el parate. ¡Sam es radiante! Dijo él. Mama Osa y Sam bajaron las escalabras agarrados de la mano. Sam bebaba su bata, que era azul, igual que sus zapatines. Encendieron el fuego en la cocina, prepararon el té. Mama Osa la eco, bastante miel, y hebe dulce y agarrado de tomar. Después del té, se sentaron en el gran silucción, morado junto a la ventana y esperaron la nieve. Mama Osa le contó el cuento sobre un oso llamado Sam. A Sam le gustó tanto que Sam lo contó otra vez. ¡Cof, cof! Se huía la boca. Pues de vez en cuando. Sam se acorregó sobre el suave vientre de su mamá, que se movía cuando ella hablaba. El fuego de esplendencia en la estufa y la cocina estaba calentita. Durante toda la noche, Mama Osa y Sam se cuadraron, sentados en el gran silomarado, esperando la nieve. ¡Azme que el fin de me endevelo! Gracias.